Bienvenidos a una nueva jornada de la Primera División Andaluza y a una nueva defensa del liderato por parte de la Isla Cristina que hoy rinde visita al Club Deportivo Bonares en un partido con objetivos contrapuestos para ambos equipos. Entrega para Jesús, revuelta, revuelta para Feli. Vamos a ver a Feli, Feli, Feli la pone para Seba. Seba dispara. Gol, 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 gol. ¡Chul! El remate y el gol. Gol, 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 gol del Bonares. Empató el Bonares. Ahora va a aparecer ahí Zamorano, Zamorano que corta. Otro envío ahora de Pedrito para Mele. Cuidado ahora porque Mele sí puede llegar. Allá va Mele con espacio. Mele va a intentar el uno contra uno. Sigue Mele, Mele que se perfila, va a disparar. Mele. Gol. Gol del Bonares, gol del Bonares, gol de Mele. Y ahora sí, ahora sí, se acabó Se acabó el partido Como lo celebran Los jugadores del Bonares No, venía, no sé si eran cuatro partidos Consecutivos ganando Y nosotros la segunda vuelta no habíamos conseguido ninguna victoria Y la verdad que muy contentos Era una final para nosotros, estamos ahí abajo Y a ver si las cinco finales que nos quedan Pues se dan como el día de hoy Bueno, así ha sido, alguna vez tenía que ser Y este campo no es fácil Este campo es verdad que es un campo complicado ¡Chau!